Hola, ¿qué tal fotonauta? Hola, ¿qué tal fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. En el día de hoy tenemos un video bien interesante que se llama, dile Mauro. ¿Y cómo se llama el video? El video se va a llamar, ¿cómo publicar fotos en Instagram? Muy bien, en este video estaremos viendo un método nuevo para publicar fotos y videos en Instagram desde la PC. En un video anterior que puedes ver en este enlace vimos cómo publicar desde Instagram pero solo fotos. En este video estaremos viendo fotos y videos, así que acompáñame. Bien, en la computadora entonces escribimos en Google la palabra Instagram y le damos un clic a la página principal. Cuando estamos aquí, obviamente ya yo estoy registrado, pues vemos que no hay ningún botón para subir ningún tipo de archivo. Sin embargo, cuando le doy clic derecho, elijo aquí la opción inspeccional, selecciono luego la casilla de móvil, aquí, utilizo F5 para actualizar, vemos cómo ahora aparece el botoncito de más. F5. Aquí está. Ahí lo ven. Dándole un clic acá, ya yo puedo subir cualquier tipo de fotografía. sin embargo, esto me limita a subir fotos y no videos. Entonces, la recomendación es descargar la extensión que se llama desktop for Instagram. Aquí dejaré el enlace en la descripción de este video para que usted proceda a instalarla en su Google Chrome. Bueno, ya como yo la tengo instalada, pues lo que aparece es esto y vemos que aquí hay una casilla para subir video. Pero aparte de eso, también yo puedo enviar mensajes, yo puedo subir fotos también y también yo puedo descargar fotografía. Interesante esto. Yo puedo descargar fotografía e incluso yo puedo verla a pantalla completa, cosa que no podemos hacer directamente en la app de Instagram. Entonces, vamos a subir un videito, le damos un clic acá, el video tiene que cumplir ciertos requerimientos y sobre todo una duración de un segundo a 60 minutos. Le damos un clic acá y ya subimos el video. Vamos a ver si tenemos uno, creo que este dure un minuto, vamos a darle a open y dice que no, no dure el minuto, entonces buscamos otro que dure un minuto. Vamos a ver, vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver este y este sí. Entonces automáticamente sube el video, le pongo un título, descripción y especifico dónde va a aparecer. Y ya con esto pues tenemos videos en Instagram. Le voy a dar atrás porque no me interesa subirlo porque se va a subir de verdad. Así que ya ustedes saben el proceso. Espero que les haya gustado el video. No está de más decirle que se suscriban, que comparten este contenido y nos vemos en nuestro video más de su canal Fotoaprendizaje. Bye bye, fotonautas.